A huevo, estos sonidos con dos mil novecientos ochenta Ay, 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 están listos Ahí va Y vámonos Richie, eso lo dice Ahora Eso lo bailó la champarrita Luisa Un poco incómoda, pero lo bailó Lo bailó, lo bailó Porque ella, ella simplemente es otra historia Súbele papá Y ahora Richard De Jemers Vámonos para sonido Para sonido neón Y su esposa Para la hermanita de mi cuñado el Pinocho Pinche Pinocho Ahora ya sabes por qué soy tu amigo, cabrón Échale sabor A partir de ese momento Que baile Él y Beade Él y Beade Baila mi gaita Pinsas El gordito Nada pa'l jodido Baila mi gaita Y su esposa Marianita Ahí va Para bailar con sobre Para la manita de Luisa Vamos a bailar Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Ya llegó la mami La mamá De mi hija Don Nemo Ella es Sandrita Incorregible Le mandamos un saludo a tu suegro Aquí estaría tu suegro Vamos a bailar Vamos a bailar Las Tortugas Ninjas Y sonido cubano de Tepito Baila mi gaita Baila mi gaita Organización Bola 8 Tete Cuanulco Para Rigo Y Leti Para Chete L La Tortuga de Cali Mueve tus caderas Mueve tus caderas Mueve tus caderas Vamos a bailar Vamos a bailar Porque la colonia argentina te vio crecer Nadie te podrá vencer Ya llegó la buena del sabor La Santa Pico La nación discoteca hoy En la tierra de dioses Estamos en la tierra De nuestros dioses De nuestros antepasados Ciudad Sagrada Toda la banda Toda la banda, toda la banda, toda la banda Para Oscar Velázquez Para Producciones Famibel Horacio Gama Matiel Gustavo Para Josimar Santiago Sebastián Para Saúl Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El amigo de noche El amigo de noche En la tierra de dioses Sonideros de un tonel Y su compadrino Richard T.B. Mueve tu cintura Mueve tu cabeza Somo Dios Vamos a bailar Ahí va Ya llegó la banda de la ciudad de las pirámides La bella Lilila Inmortal El inmortal Y el mantenido del rober Y sonido La banda de antaño La banda marihuana San Marzolo La Colmar Adivinen quién llegó Ya llegaron las Tortugas Ninja ¿Se acuerdan? Desde el barrio de Tempito, México Sonido Sonido Cubano Vamos a bailar ¡Ah! 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 Te traigo un bebé ¡Ah! Para bailar Esto es mi gaita ¡Baila mi gaita! Oye mi gaita Para bailar Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera Para bailar con sabrosura Para la banda De los reyes A con salsa Los malditos bars Esa noche en Gigante Conor Ya llegó Ya llegó Sonidero Latino Sonidero Latino Siguiendo el vuelo Del Gigante Conor Toda la banda De la Bola Ocho Ahí va Él es Fernandito Abdoj Fernandito Abdoj Directamente desde Tijuana Baja California La empresa más importante En la industria del espectáculo Viene a firmar El 40 aniversario De Sonido Conor Hoy Desde Tijuana Baja California Ahí va Vamos a bailar Para el famosísimo Roger Hasta el cielo De parte de su prima Sandrita La Incorregible Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera De bailar con sabrosida S instala S.A.S.A.S.A.S. S.A.S.A.S.A.S.A.S. Y que levanten la mano Todos los hombres fieles A huevo Escuchen la letra A huevo Estos sonidos con dos mil novecientos ochenta Ay, ay, ay Están listos Sonideros latinos Punto TV Échale, gordito de la pizza Ahí va Estas son las que duelen Estas son las que duelen Ahí va Canciones dedicadas para la bombita Se está abriendo a la rueda No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar No voy a llorar Te voy a llorar A tantos amores Como tú no interesa Vámonos para la super bandota Escorpios Desde Soyuca Tobi, Chicana, Poke Omar, David, Pulga Oscar Oscar Amores sin sentimientos No valen nada Amores sin corazón Amores sin corazón Amores Amores Para el guayabo Canelo y Almira Grábense en su corazón Sonido Cóndor No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar Amores Para la Chabela Es el tema de Peque Hidalgo Lavado de los ojos Amores Y dulces Magimbu No valen nada No valen nada No valen nada No valen nada Sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Que se vayas a Colombia chiquita Peñón de los baños ¡A huevo! ¡El Ideale! ¡Oy nada más este sabor! Gracias por permitirme Regresar el tiempo Mira nada más Cómo está bailando Lavado Baila Dos Producciones GR Desde Tijuana, Baja California Y ahora ¿Cómo dice ese coro? No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin corazón Para Marienita No valen nada Amores sin corazón ¿Qué dice Sandrita? ¿Qué dice Sandrita? Ella es La tóxica mayor Para mi amor Elvira De parte del duende Y ahora Y ahora Y ahora Ayúdeme con la mano arriba Todos los hombres fieles aquí presentes Agüiwi El volcán Echa sus fumarolas Cuando toca sus mejores rolas Hasta Tepito, México La buena del sabor La nación es contenta Hoy En la tierra de los dioses Luisa 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 No creas No Que tu amor me interesa No No creas Organización Bola 8 De Tequanul con Descomo Rigo Netti Siempre con sonido Cóngor Como tú no interesas No Amores Amores Que no valen nada Que no valen nada No creas No Que tu amor me interesa No valen nada Amores sin corazón ¿Qué dice ese coro? Richard TV No valen nada Amores sin sentimiento ¿Qué dice ese coro? Famoso de noche No 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 Conmigo ¿Quién contra mí? Todo el escuadrón de la muerte Las vaquitas Oral El cenizo Hasta San Sito Échale 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 Y que viva el América Que viva en la chiva No 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 creas No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar Amores Como tú no interesas Ay, 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 ay Que no valen nada Que no valen nada No creas No Que tu amor me interesa No No creas No creas Y las tortugas Niña Amores Como tú no interesas Y ahora Ese acordeón Ese acordeón Que llore Que llore Que llore ese acordeón Estrellas de la noche No vale nada No vale nada Amores sin corazón No vale nada No vale nada Amores sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores Que se vaya hasta el peñón de los baños Colombia Chiquita Barrio del Carmen Barrio de los Reyes Barrio de la Asunción Ahí va Y la van a burra Para Marrena, Nexa y Luis Desde el Distrito Federal De parte de César Y los Calaveras No creas Que tu amor me interesa No Que muchacho Lloras Ay, ay, ay Amores Como tú no interesas Ay, ay, ay Amores Sandrita Que llore Sandrita No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesas Para la Sancelita A ver, a la pequeña María Valeria Para el Toquita Para el Pisis Provecho Para Sandrita Incorregible De San Pedrito Mártir No vale nada Amores No vale nada No vale nada Amores No vale nada No vale nada Amores Ya llegó Robert Sonido galán La banda de las binóvides El imortante Lili Matelino Ella Lili Los megavatos El gordito de las pizzas A huevo papi Y Marianita Y a hijado Nemo Un aplauso